¿Cómo están amigos de Primera Plana? Soy Paola Rojas y esta es la información. Nuevamente se vieron afectados varios puntos de la Ciudad de México por las protestas de maestros de la Coordinadora que en la madrugada retiraron su plantón sobre reforma, se fueron al Monumento a la Revolución, pero en el día acudieron a gobernación, reanudaron pláticas, marcharon sobre reforma, desquiciaron a la Ciudad de México. La Canaco del DF hizo un llamado a los dirigentes de la Coordinadora a que levante sus plantones y marchas. Dicen que ayer provocaron pérdidas económicas superiores a los 10 millones de pesos. Sobre este tema, el sector patronal a nivel nacional exigió a las autoridades aplicar la ley y sancionar a los decentes que no cumplen con su labor. En el organismo Cúpula se demandó también al gobierno federal garantizar el derecho de los niños a recibir educación. Y el gobierno del DF dio a conocer la información más reciente sobre los hospitalizados por la explosión en Coajimalpa. Hay 12 pacientes, 4 adultos, 8 bebés, una mujer en condición grave. Y después de la clausura total a Dragon Mart en Cancún, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, pidió se investigue y suspenda temporalmente a servidores públicos de su delegación en la entidad que participaron en resoluciones en materia de impacto ambiental y forestal a favor del proyecto. El director del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández Fasnag, aseguró que hasta el momento se ha cumplido con el 49% de los acuerdos suscritos entre el gobierno federal y la Asamblea Politécnica. Y en Michoacán, con heridas de arma de fuego, fue encontrado este martes el cadáver de un joven que formaba parte de un grupo musical en Apatzingán. Son las primeras horas de este martes en un predio de esa población de Tierra Caliente. Un laboratorio para fabricar drogas sintéticas fue asegurado por elementos de la defensa en Parácuaro. Mediante patrullajes ubicaron en el poblado de Cancite esta instalación clandestina. En las finanzas, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que el recorte que hizo el gobierno federal al gasto público por la caída en los precios del petróleo impactará al crecimiento del PIB entre 0.3 y 0.5%. La bolsa de valores mexicana tuvo una pérdida. En Nueva York hubo ganancias. El dólar se compra en 14.67, se vende en 15.27, el mayor nivel en los últimos seis años. Y sobre el escándalo que involucra al banco HSBC en Suiza, que permitió por años a evasores de impuestos, dictadores y hasta celebridades usar su brazo financiero para proteger cuentas millonarias, el ex empleado al que se le atribuye la filtración de documentos, dijo que las autoridades tuvieron acceso a más datos a los que los medios accedieron. Un escándalo que involucra a 106 mil personas ya identificadas en todo el mundo. Llegamos al final. Gracias. Hasta mañana. Llegamos al final. Llegamos al final. Llegamos al final. Llegamos al final.